¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si estás hablando bien la cámara y toda la onda Miren la mamada que me pasa Este es mi canal, o sea, miren Arriba dice Yo como dueño del canal le doy a pláticas de borracho Y miren lo que fucking hace esta mierda Me manda un video que yo ya he subido Cuando anteriormente Cuando yo le daba click ahí Me mandaba a la página de cuando ya se ve el video Y el live stream Y ya te permite Ver cómo está la onda Los settings, los ajustes y toda la onda Y por más que quiero meterme En el fucking live stream No puedo Me voy aquí, miren A buscar videos Después me aparece la opción de mi feed Lo que está en mi muro Y aquí aparece Que yo he puesto un live stream Para las 8 de la noche Hoy, ahorita mismo Le doy click, miren Trato de meterme desde aquí Le doy click Y miren la mierda que hace Me vuelve a mandar a mi fucking canal O sea Es una fucking Puta Que pedo con youtube, cabrones La vez pasada Ayer O antier Para ser más exacto El alfalta tenía también un live stream Entonces me quise meter un rato Para ir a watchar Y para darle un like Para este Apoyar con Con la Promocionando el stream No pude meterme al live stream Del alfalta Entonces el otra Este No se puede O sea Está cagando el palo con un verbo de gente No funciona para todos Pero para algunos Nos está dando este tipo de problema Que será un bug Un problema de youtube No se que pedo Pero o sea Lo más ilógico Que no pueda entrar en mi fucking Evento Que he creado O sea Ni siquiera en mi propio canal O sea La verdad que es una gran mamada Men Puta Están Fuck Bien por la mierda Acaban de ponerme ahí En En twitter Viernes de troll Simón El fucking youtube Me está trolleando señores No se que hacer Lo voy a poner en vivo Ya estando en vivo Si me va a aparecer el link En twitter Y esa es una de las maneras Ahorita Que la única manera casi Que tu puedes llegar a meterte Es teniendo un link directo Como consigues un link directo Este Mucha gente tiene Linkeado facebook y twitter Con su youtube O sea Cada vez que dan un like O cada vez que comentan Aparece en el muro de ellos So ahorita que lo empiece En 10 minutos Si empiezan a aparecer Los links directos Le voy a dar click Desde la página de twitter Y ahí creo que si me va a dejar entrar O facebook O lo que sea señores Pero puta Que es lo que sucede Ahora que está este problema En el fucking youtube Que cuando yo esté en vivo La gente va a hacer lo mismo Y no los va a dejar entrar Porque está buggeado esta mierda O sea Está trolleando el fucking youtube Y pues ni pedo Vamos a ver que onda señores Aquí el chihuín ya me lo paso Miren ahorita le voy a pasar Dar click Al evento A ver que pasa Creo yo que va a funcionar Y miren lo que me abrio Que pedo con esa mierda Yo quiero entrar Al evento Déjame ver Le doy click al evento Y vamos a ver Funciona Carga pues Mira no carga ni mierda Móvil de exo No sé que pedo Me de puta O sea Youtube Estás por la mierda Te vas para la mismísima mierda Estoy probando con mi otra cuenta Miren Aquí estoy Desde Smokey Esa 313 Chequen O sea Les voy a seguir mostrando Y me voy A aquí A mi muro Y me dice Que Smokey Esa Gaming Ha Este Hecho Ha Creado un evento Le doy aquí Miren con mi otra cuenta Me manda a mi fucking canal Yo quiero ir a esa mierda Por lo general Cuando le das click Que es lo que hace Te manda Y te dice En 15 minutos Va a estar en vivo Es una completa mamada Yo voy a ver Ojalá funcione señores Mucha gente le gustan Las pláticas de borrachos en vivo Ojalá que jale Me voy a echar un trago de cerveza Pura mierda Me de puta Arreglen esas culeradas Lo que ustedes son Una compañía Multimillonaria Como para que estén saliendo Con semejantes culeradas Aquí otra persona Me mandó el link Vamos a ver que pasa Ahí está Va Miren Al fin Ya está en vivo señores O sea Ya puedo entrar yo A mi propio de eso Pero miren Por lo general Siempre hay 15, 20 likes Ya con anticipación Y miren Ahorita recién Como a dos personas Les ha dado chance O sea No mamen Miren señores La verdad que Si de repente Quieren ver los videos No es culpa mía Ya Si de repente No se dan cuenta Si no lo pueden entrar a ver Por eso Les pido que me sigan En Twitter y en Facebook Porque desde aquí Si se puede ver Miren Aquí están Estos chihuín Y el como joe Me mandaron el link directo Ellos si lograron entrar Pero parece que la opción No funciona para todos Yo ahorita le acabo de dar like señores Para que la gente pueda entrar Directamente desde el link Que está ofreciendo Twitter Una troleadera de mierda Pero bueno Ni pedo Este Acuérdense que lo hago Con todo el deseo De platicar un rato con ustedes Pero a saber que onda señores Youtube Arregla tu mierda Pendejo Youtube de mierda Arreglate Porque sos una compañía Multimillonaria Entonces Dejense de culeradas Y arreglen los fucking Livestream Porque esto lo hacemos Para acercarnos Con nuestros seguidores Ya me voy señores Ojalá que Si pueda transmitir Y lo más seguro Es que no va a poder llegar la gente No es porque no quiera Sino que es porque No le jala el fucking Este Sistema que tiene ahorita Hecho mierda Hasta la próxima señores Youtube fucking trolleando Utilizando lo que es Viernes de troll Bye